¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Espanjas mariposas contigo! ¡La, la, 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 la... Cada día en tu jardín te veo hermosa Una de las mil, mil mariposas Tú enseñaste a bailar entre tus rosas ¡Señores, señoras! ¡Ella, es tu día! ¡Se te escucha fuerte la mente! ¡Fuera fuerte el aplauso! ¡Mucho fuerte las armas! Dime si tú hoy quieres bailar con el sol ¡Ven, en paz de las mariposas contigo! ¡Quiero bailar! ¡Sí! ¡Quiero bailar con el sol! ¡Ven, en paz de las mariposas contigo! ¡Gracias! ¡Gracias!